El jugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, está de enhorabuena. El de Fuentalvilla celebró ayer su 29º cumpleaños y quiso compartir esta fotografía con todos sus seguidores. El campeón del mundo con la selección española tuvo un gran día. Y es que el Barça también se proclamó campeón de liga después de que el Real Madrid no pudiese ganar ayer al español. De esta manera Iniesta no olvidará el 11 de mayo de 2013, ya que seguro que se ha convertido en un día muy especial. El jugador manchego llega a los 29 años de la mejor manera. Continúa ganando títulos con el Barça. Es un futbolista imprescindible en la selección española y además está muy orgulloso de su hija Valeria de dos años. El manchego además forma pareja junto a Ana Ortiz y son una de las más consolidadas del panorama futbolístico. Un cumpleaños muy especial para Andrés y que ahora espera celebrarlo junto al título de liga.